Como yo no estoy ni comprometido ni casado ni nada Y usted no está ni comprometida ni casada ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh, para no sentirnos tan solos Ah, como ando también, libre, solterito, con apuro y sin suerte Y usted también, libre, solterita, agraciada y sin nadie ¿Por qué no paseamos un poquito? Eh, debajo de este cielo tan lindo Busco compañera y yo le ofrezco Digo yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy ni comprometido ni casado ni nada Y usted no está ni comprometida ni casada ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh, para no sentirnos tan solos Como ando también, libre, solterito, con apuro y sin suerte Y usted también, libre, solterita, agraciada y sin nadie ¿Por qué no paseamos un poquito? Eh, debajo de este cielo tan lindo Busco compañera y yo le ofrezco Digo yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy ni comprometido ni casado ni nada Y usted no está ni comprometida ni casada ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh, para no sentirnos tan solos Ah, ¿por qué no charlamos un ratito? Eh, para no sentirnos tan solos Eh